Bienvenidos a nuestro primer vídeo de esta serie visitando italia hoy se lo vamos a dedicar a roma la ciudad eterna nuestra aventura inició muy temprano saliendo desde el aeropuerto internacional de denver en un vuelo de tres horas hasta el aeropuerto de atlanta en nuestro canal tenemos un vídeo con todas esas curiosidades del aeropuerto de denver que es uno de los más extraños del país desde atlanta hicimos un vuelo de aproximadamente 9 horas 15 minutos y finalmente podemos decir bienvenidos a roma nuestro primer día en roma iniciaría obviamente súper temprano esperábamos el autobús que nos llevaría hacia el centro de roma la red de transportes en la ciudad de roma consta de autobuses el metro y los trenes en nuestro caso tomamos el bus porque en la época de agosto no estaban funcionando constantemente los metros les vamos a mostrar esos 10 lugares que pudimos ver en tan solo un día para llegar a nuestro primer destino se puede utilizar el metro hasta la estación barberini o en bus la número 100 o 119 1 fontana de trevi creo que la mayoría de nosotros hemos visto en algún punto de nuestras vidas esta famosa fuente tanto en películas documentales etcétera y es probablemente uno de los lugares más visitados y más conocidos de roma nosotros llegamos muy temprano haciéndonos lugar entre los muchos turistas incluidos nosotros pero ellos resultaron muy amables y nos ayudaron incluso a tomarnos algunas fotografías esta impresionante fuente tiene 26 metros de altura y casi 50 metros de ancho haciéndola la fuente barroca más grande de roma y una de las más grandes y famosas del mundo en el lado derecho hay una fuente más pequeña ya vamos a hablar de ella pero notamos que del lado izquierdo de esta fuente muchos de los turistas no estaban respetando las reglas del lugar y hay muchos policías pendientes en esta área siempre con sus silbatos advirtiendo a los turistas que se salgan de ahí para las parejas que visitan la fontana de trevi les invitamos a que se acerquen a esta fuente conocida como la fuente de los enamorados nosotros quisimos probar la leyenda dice que cada uno debe beber de un lado luego y así las parejas van a permanecer juntas para siempre nos salpicamos todos pero lo logramos nos quedamos un rato más admirando esta majestuosa fuente pero luego de eso decidimos ya retirarnos los policías con sus silbatos cada cinco minutos hay un poco de gente pero no tan tan lleno como en las tardes ahorita son casi las ocho no son las ocho todavía pero vean cómo está no está tan lleno y si nos pudimos hacer un par de fotos si ahorita apenas están abriendo los locales los negocios apenas están abriendo así que todavía está temprano para el horario de aquí creo que bueno ayer nos dimos cuenta de que se vive la vida un poquito tarde si no están de madrugar vamos a tratar de ir a la plaza España ahorita y hacer recorrido del centro de Roma desde ahí caminamos solamente nueve minutos para conocer el siguiente destino a los pies de la escalinata observamos la fontana de la barcacha que fue encargada a Pietro Bernini y que la completó en mil seiscientos años son 136 escalones los que hay que subir pero desde arriba se tienen unas vistas muy bonitas y muy tranquilas de la ciudad son 136 escalones los que hay que subir pero desde arriba se tienen unas vistas muy bonitas y muy tranquilas de la ciudad arriba tenemos el obelisco salustiano y la iglesia de la santísima trinidad de los montes a diferencia de otros obeliscos este fue traído a la ciudad sin ningún tipo de inscripción los cuales se agregaron hasta después y un dato muy curioso es que esta es una de las cinco iglesias católicas en Roma en las que se habla francés el monasterio y sus áreas aledañas pertenecen al estado de Francia se caminamos un poquito por el lado derecho en la calle gregoriana vamos a encontrar este edificio que es muy curioso 3 palazzetto zucari este lugar debe su nombre a federico zucari un prominente pintor italiano el mismo la diseño ya que acá era su hogar por sus formas peculiares se le conoce popularmente como la casa de los monstruos a través de los siglos ha pasado por muchos cambios y por muchos dueños desde 1913 acá se encuentra ubicada la biblioteca herziana vamos a caminar unos 15 minutos para llegar a nuestro siguiente destino este ya se encuentra ubicado en la parte norte de Roma mientras llegábamos al lugar podíamos disfrutar de estas hermosas vistas de la ciudad vale la pena hacer una parada para admirar esta belleza 4 villa borghese aquí encontramos muchos sitios de interés edificios históricos jardines preciosos y abarca una gran área de la ciudad siendo su extensión de 80 hectáreas el famoso reloj de agua es sin duda uno de los puntos más atractivos del parque y uno de los que más me gustaron y hablando de agua en Roma se encuentran fuentes con agua potable por todas partes de la ciudad el agua sale muy fresquita ideal para estos días de verano y 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 terminamos el recorrido en Villa Borghese visitando la piazza di Siena que data de 1790 aquí tomamos un pequeño descanso comemos unos snacks para tomar fuerzas y continuar con este recorrido por Roma ya que nuestro siguiente destino estaría a 15 minutos caminando durante este tiempo pasamos por una plaza y mirador para esta altura ya estaba haciendo un calor y un sol tremendo creo que mi cara lo dice todo para llegar aquí se puede tomar el metro a la estación Flaminio o España y al centro de esta monumental plaza observamos el obelisco Flaminio con una altura de 24 metros que estaba ubicado en un principio en el circo máximo este fue el primer obelisco que se trajo a la ciudad de Roma en los tiempos del emperador Augusto para celebrar la conquista a Egipto todos los alrededores de la plaza son muy interesantes de ver pero nuestro siguiente lugar para visitar está en el lado norte de la plaza 6. Museo Leonardo da Vinci la verdad es que este lugar no lo pensábamos visitar pensábamos que no nos iba a dar tiempo pero ya estando ahí vimos que estábamos a muy buena hora y aparte estaba haciendo tanto calor que decidimos entrar para refugiarnos un poco este es el primer lugar de nuestra lista que si tiene un costo este fue de 14 euros cada uno este es un museo único en Roma dedicado al genio Leonardo da Vinci en este museo se encuentran más de 50 máquinas interactivas que han sido reproducidas por artistas italianos a partir de los códices y bosquejos de Leonardo podemos tocar con nuestras propias manos sus inventos que han sido traídos a la vida además hay otras salas que son más educativas más informativas acerca de sus obras como artista pintor arquitecto este es el único museo que tiene copias certificadas de las pinturas de Leonardo han sido reproducidas con las técnicas renacentistas propias de la época otra de las salas y que esta fue mi favorita incluía todos esos inventos en el ámbito militar como este que hoy en día podríamos relacionarlo con un tanque militar entre otros aparatos para la guerra aunque todo este tema político militar sigue siendo hoy en día un poco polémico debido a algunas personas para quienes trabajó Leonardo hay tantísimo de qué hablar y conocer de este genio del renacimiento ya que también incursionó en áreas como la botánica, la medicina así que si están por la plaza del pópulo y si les interesa la historia de Leonardo da Vinci este es un lugar que les invitamos a visitar desde acá vamos a caminar unos 20 minutos al sur para llegar a nuestro siguiente lugar 7 Panteón de Roma el Panteón de Roma o Panteón de Agripa que en la actualidad es una iglesia católica fue terminado por orden del emperador Adriano y dedicado en el año 126 aunque la fecha de construcción no se conoce a exactitud pero se puede decir que tiene casi 2000 años de antigüedad haciéndola la estructura de la antigua Roma mejor conservada del mundo personalmente de todos los lugares y monumentos que habíamos visto hasta ahora este fue el que más me sorprendió desde ahí caminamos solamente unos 5 minutos para llegar a nuestro siguiente destino 8 Piazza Navona esta es otra de las plazas más importantes de la ciudad y contiene unas fuentes increíbles pero lamentablemente para nosotros todo estaba en restauración así que muy poco pudimos ver probablemente lo más destacado sea la Fontana de los Cuatro Ríos de Bernini junto con las otras dos fuentes la Fuente del Moro y la de Neptuno pero los alrededores también son muy interesantes aunque no lo pudimos ver en su totalidad definitivamente es un lugar que debe agregarse a la lista si vas a visitar Roma y caminando unos 7 minutos llegamos al próximo lugar 9 Largo D Torre Argentina este es un sitio arqueológico que fue descubierto en 1926 cuando se estaban haciendo unos trabajos de demolición en el antiguo vecindario el sitio arqueológico fue inaugurado el 21 de abril de 1929 este contiene 4 templos el primero de ellos se cree que se empezó a construir en el siglo 3 antes de cristo hace apenas un año se han agregado estas rampas para poder hacer las visitas y apreciar las estructuras mucho más cerca eso sí que para acceder a la parte baja si se tiene que pagar y dos datos interesantes de este lugar es que se cree que acá fue asesinado Julio César o al menos cerca de este lugar y en actualidad también este lugar es un santuario para gatos y caminando unos 8 minutos llegamos a nuestro último lugar del día 10 Piazza Venezia acá frente a la plaza tenemos distintos monumentos es un lugar de verdad impresionante es grandísimo pero para nosotros también fue un punto de referencia en cuanto al transporte acá se pueden tomar distintas rutas de buses acá se encuentra también una de las tantas máquinas para comprar los tickets el ticket para una semana cuesta 24 euros nosotros recomendamos comprar este tipo de tickets y vamos a estar por varios días acá en Roma y también compramos un ticket para ir desde Roma hasta Florencia en nuestros próximos vídeos les vamos a compartir cómo fue nuestro viaje a Florencia pero también más lugares de Roma a los que hay que dedicarles un día entero a cada uno así que les invitamos a suscribirse al canal a darle like y compartir y no se pierdan los próximos vídeos de esta serie por Italia ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!